Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Easypromos TV. Hoy en el top de cada miércoles os traemos 10 anuncios de televisión que me parecen o que me parecieron increíbles, anuncios que te hacen sentir. Esta es mi lista, a ver que os parece, ¡vamos! Bueno, empezaremos en el top 10. En el top 10, unos perritos salchichas muy especiales. Buen anuncio por parte de Heinz, ¿verdad? Y ahora, el top 9. ¿Sabéis que Tinder ya está disponible para el Apple TV? Eso sí, tened cuidado quien tenéis cerca cuando abráis la aplicación. En el top 8, una cita un tanto especial. ¡Adelante! Oh, you look good. Thank you. Hey! See the guy taking my little girl out, huh? Yep. Huh. You know, why don't you go ahead and take my new car? Thanks, Pops. Come on, baby. Watch this. Boom! Let's go! Bye. Favourite spot. Favourite girl. Are you ready? Hey, are you ready for this? You messing with the rough daddy! I'm taking my home. Why? Este anuncio me recordó a la mítica escena de dos policías rebeldes, ¿verdad? En el número 7, un anuncio que me meo de la risa. ¡Go! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y como número 1, un anuncio con mucho sentimiento, un anuncio simpático, realista y con un toque sensiblero que me encanta, a veces se me ha caído hasta la lagrimilla. ¡Gracias! Y si es la primera vez que apareces por Easypromos TV y te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita, así recibirás notificación con cada vídeo que colguemos. Y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale al me gusta y compártelo en tus redes sociales. Además, me podéis seguir tanto en Twitter, Facebook o Instagram, en la descripción tenéis más información. Ah, y espero tus comentarios, como os he dicho sobre este vídeo, que te ha parecido, además, en vuestros comentarios también podéis poner dudas y sugerencias sobre este canal, que es tu canal, igual que con el hashtag Marketing TV, lo podéis poner en cualquier red social y así hablar con nosotros, estaremos atentos a lo que decís. También, para acabar, os recomiendo seguir tanto el canal de Historia, Historias de la Historia, como el de Ciencia, Ciencias de la Ciencia, en todos ellos, cada semana, nuevos vídeos. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.